bueno y ahora si ya llegó la hora de poner este lo que es la el pollo si lo vamos a hacer en sopa y pues por aquí comprar y vamos a limpiar vamos a arreglar lo que se dejó de verduras por ahí claro tiene chile no sé qué tienen en esa bolsa tomate es buena la sopa con repollo así que siempre agradecer a todos los amigos que están en sus casitas viendo nuestros vídeos yo desde aquí de casa pues estoy llevando un poquito de lo que es al diario vivir de nosotros y para mí un día bastante bonito porque no todos los días comparto así con clary y hoy pues al tener la oportunidad aunque bastante como les digo pues tienen una imagen diferente de nosotros pero si somos bien como les quiero decir si somos bastante apegados lo que pasa que a veces no nos queda el tiempo para para poder compartir con la familia pero bueno yo siento que allí se escucha algo raro decir no tengo tiempo con mi familia porque si el tiempo para la familia tiene que haber pero a veces como te digo bueno en el día casi no pero si viene pues siempre después pero para esto si no a veces no queda tiempo para poder ayudarle a veces pero ratito poquito digamos así que bueno por aquí vamos a el clary me va a decir cómo vamos a ir haciendo esto porque si ella me da esto yo sé que si lo voy a limpiar y todo la verdura dice que se la voy a echar hasta cuando herva y herva pero los ejotas ejotas es verdura o es vegetal a ver verdura y verdura vegetales que no pero que cuál es el vegetal el vegetal es el el temo tomate el pollo el tomate quizás y el brócoli el brócoli sí yo creo yo creo que es comida una pregunta con esto pero 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 hay verdura y hay vegetal y hay fruta pero fruta no es nada de esto pero vegetal el vegetal yo creo que chile es vegetal pero el vegetal yo es que yo vegetal sólo lo conocía como el brócoli este el repollo y la lechuga bueno pero en fin yo creo que si es vegetal de cuáles son las verduras vegetales y los vegetales verduras y lo mismo dije así que vamos a vamos a arreglar por aquí este lo que es de la verdura o vegetal lo que sea pero yo me recuerdo que en el 9000 tuvimos una un debate debate sobre eso pero en fin ya no me recuerdo que era vegetal si el tomate es vegetal pero el tomate es verdura y verduras tomate es verdura el chilo estamos saliendo los dos si no me alijo la nariz igual ahí cuando yo lo hago eso bueno entonces ¿Planes? ¿Nos vamos a dejar así entero ojo de lobo? robo 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 espérame robo ajá desde que entrábamos aquí tenía esta curiosidad y gana de enfocarle a los a los amigos suscriptores ¿Los Jocotes? que observen ya me voy a caer ponerle la cámara uno allí se va a acercar que observen los ricos Jocotes que tiene Don Ramón ah y también para la tía tuya ajá allí pidiendo que nos disculpe mi tía porque le dan ganas de arruinar los Jocotes si más tarde vamos a ir a cortar este Jocotes para comer porque íbamos a hacer lo que es Jocoteada Jocoteada viene de mangoniado pero para Jocote es Jocoteada no tiene que ser más ajá pues no no más Jocote más Jocote más Jocote no entonces este Jocoteada no Jocoteada le digo Jocoteada tiene que ser así así tiene que ser pero como les digo no hay este no tenemos los los ingredientes este sí los vasos palitos ajá los al guache entonces no vamos a poder hacer porque antes nosotros vendíamos mangoniadas famosas hoy lamentablemente no vendemos porque como vendemos otras cositas como hierro y que también decirle ya a los amigos suscriptores que por si no sabía que que hoy con este virus esta pandemia que no se puede es malo beber cosa helada no se puede comer el si este están diciendo que eviten bastante y que consumamos bastantes cosas calientes como lo es este el café el té ajá y también sopa hay algo bueno yo no se si es verdad mentira pero en las redes sociales se ve de todo algunos pueden dar este recetas solo para alarmar gente y el otro si lo hace con buena intención porque dicen también que lo que es limón con agua con algo calientito como una limonada calentita digamos un té ajá eso es bueno y también lo que es este hacer gárgara dicen con agua con sal algo tibia eso dice que ayuda también así dicen porque bueno yo no se mucho no se si es verdad también pero dicen que esa enfermedad ese virus dilatan 8 o 4 días no se cuanto de 3 a 4 días en la garganta y si vos en esos días tomas algo caliente dicen que te puedes salvar la vida lo eliminas digamos ajá lo eliminas pero en fin como uno oye y oye y pues las cosas que se crean convenientes es de creerlas y las otras cosas pues no es de creerlas pero yo no creo pero no dejo de creer tampoco igual ajá uno tiene que siempre temer sus medidas y precauciones para no lamentarse si chaval porque dígame yo este hoy que dicen que es en casa pero no yo lo que decido es como no estamos grabando juntos porque me había olvidado decirlo va pero desde nosotros pues se han suspendido las grabaciones este en grupo en grupo cada quien va grabar así digamos que los respectivos canales no se va a estar grabando como el coplay ajá por el motivo de eso de la cuarentena pero este si le vamos a estar grabando videos verdad pero no va a ser grupal sino que personales los videos ajá pero no son vacaciones porque así es acá están las indicaciones de quedarnos en casa para ver si podemos prevenir algo y además de prevenir estamos ayudando a la familia a estar juntos y que le ayudamos a las demás personas a contagiarla porque si nosotros nos digamos no salimos de casa no peligramos a digamos agarrar ese virus ajá si así es pero bueno yo me siento bien me siento contento estar aquí en casa y lo mejor estar saludando a todos los amigos que nos ven así es y que nos escriben pues yo me gustaría me encantaría saludar nombre por nombre a cada uno pero lamentablemente no me recuerdo pero si para todos los amigos que me escriben en mensajer que me escriben en whatsapp si así es y también disculpas ahí para los amigos que ven mi facebook y aparezco como Mayra Campos Mayra Campos si así es pero Natalia pues decirles que si soy yo pero ajá así aparezco mi facebook no sé que pasó pero cuando perdí mi teléfono y luego después ingresé mi contraseña y todo mi correo me aparecí como Mayra Campos creo que le puede cambiar el nombre de usuario creo que a los dos meses o no sé si en fin pero allí bastantes amigos me han escrito por medio de Mensajer y sin plugin ahi si de Saludos para todos, para todos ellos. Así es, saluditos. Saluditos, muchas bendiciones. También saludando a la amiga Esperanza de Guatemala. Decirle que no se preocupe, que hay que tener fe, que todo va a pasar y muy pronto pueda tener su trabajo. Que siga adelante. Es como los hondureños, los vecinos aquí hondureños también están pasando por momentos difíciles como en todos los países. En todos los países. Pero allí hay que tomar las cosas con calma, pasarla bien, disfrutar de estos días con su familia y pues también pedirle a Dios para que pronto Pássys puedan regresar y podamos regresar los trabajos como antes, pues normales. Así que ya le vamos a echar el cuchillo, ¿no lo tienes por ahí? Que esto es como donde se mete la refri y se negre ya. Sí. No, ¿ese quién? Ajá. Yo no me imaginaba que hoy iba a estar cocinando aquí con Clarisa. ¿Te imaginabas? No, no me imaginaba que esto iba a estar cocinando. Ah. Pero si se lo imaginaba, Ramos. Sí, pero no, no. Sí, se imaginaba que iba a comer almuerzo, pero no sabía. Ajá. ¿Qué queda? Que los amigos suscriptores iban a verme cocinando. Tal vez no estoy cocinando, pero sí les estoy ayudando en lo poquito que después. Sí, así es. Sí, así es. Saludando a todos ellos y decirles que no se pierdan los próximos videos porque vienen muchas sorpresas. Gracias, gracias a usted. Saluditos donde quiera que me esté viendo en su casita. Muchas bendiciones. Y desde aquí con mi esposa me despide. Nos vemos en un próximo. Próximo.